... Lo que ahí se exhibe Chile es una de las personalidades más siniestras de nuestro presente el general Augusto Pinochet se adorna con la banda de presidente de la República de Chile pero no tiene mando porque el pueblo ni lo quiere ni lo eligió nunca Chile no es más una república es una dictadura militar el último que llevó la banda con dignidad como expresión del mandato legítimo atribuido por el pueblo fue el compañero presidente Salvador Allende Él defendió hasta el final el 11 de septiembre de 1973 la voluntad popular que encarnaba y fue depuesto a balazos en la moneda luego los golpistas lo sacaron así del palacio presidencial El último presidente legal de Chile atraviesa por última vez Santiago Su asesino resplandece en gloria y honor y ordena ejecutar el himno nacional Pinochet ¿En qué se piensa cuando se escucha su nombre? ¿Qué fueron los intereses del capital los que lo llamaron al poder? En primer plano está él En el segundo, los monopolios norteamericanos Invertir ahora en Chile Un éxito también para los consorcios de Alemania Federal Pasó por encima de miles de asesinados Hizo desaparecer a más de dos mil personas Encarceló a cientos de miles y provocó el exilio de casi un millón de chilenos Pinochet Condenado nueve veces por la asamblea plenaria de las Naciones Unidas Realmente un personaje siniestro Pero no vamos a ocuparnos de su persona sino de un modelo de asalto al poder Por ello, a este falso esplendor le vamos a oponer otro material fílmico que rodamos hace diez años todavía en blanco y negro Queremos interrogar a este material para saber lo que él conserva como experiencia y advertencia inolvidable para el presente Si bien su conquista del poder se efectuó sirviendo los intereses del capital se sabe, sin embargo, que el capital no grita abiertamente sus intereses al mundo deja gritar a otros Con el signo de la araña Anatomía de una contrarrevolución ¡Nacionalista! ¡Nacionalista! ¡Frente Nacionalista! ¡Nacionalista! ¡Chile! ¡Uno! ¡Chile! ¡Nante! ¡Chile! Chile, nacionalismo Frente Nacionalista Ellos aprecian encontrarse así bajo el fuego y el humo de las antorchas Nacionalismo Surge algo irracional y místico Algo que tiene que ver con una gran comunidad nacional y su alma Y cualquier aspecto demoníaco no se produce en contra suyo sino que está provocado premeditadamente Pablo Rodríguez Un abogado exitoso Aquí, en cambio, está sentado frente a nosotros en la primavera de 1973 como el jefe nacional el más alto dirigente de un frente de nacionalistas chilenos Nosotros fundamos después del triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 una organización que se denominó Movimiento Cívico Nacional Patria y Libertad cuyo único objetivo consistía en evitar que un marxista leninista declarado y confeso como es el presidente Salvador Allende llegara a ocupar la primera magistratura del país No tuvimos éxito entonces porque el Congreso Nacional por los parlamentarios de la unidad popular y por los parlamentarios de la democracia cristiana designaron presidente al señor Allende luego de un estatuto de garantías constitucionales Posteriormente, el 1 de abril de 1971 se fundó el Frente Nacionalista Patria y Libertad que es una organización con un contenido ideológico muy definido antimarxista nacionalista que lucha indudablemente por evitar que Chile siga gobernado por un presidente de la república de ideología marxista y porque se abra camino a una nueva concepción de un estado nacionalista ¿Es cierto que usted y su organización quieren ser la vanguardia dentro del frente de los antimarxistas y anticomunistas? Indiscutiblemente nosotros nos hemos definido y hemos aceptado la definición de ser una vanguardia anticomunista y antimarxista En la antesala del representante de la vanguardia anticomunista ¿Qué opinan sus colaboradores? ¿Qué es lo que nos puede decir sobre el comunismo? ¿Qué es pésimo? ¿Qué es pésimo? ¿Qué es lo que nos puede decir sobre el marxismo? Que el marxismo aquí en Chile no tiene caída y creo que en América Latina en ningún país tiene caída en el mundo entero Podría ser que el marxismo fue creado para otro pueblo para otro país Rusia, por ejemplo no Chile Chile tiene su propia historia y no corresponde el marxismo a nuestra realidad Así suenan también los argumentos de alguien que tiene una responsabilidad mucho mayor nada menos que Ronald Reagan El presidente norteamericano considera los movimientos políticos en América Latina como artículos de exportación provenientes de la Unión Soviética que es para él el reino del mal ¿Desde cuándo existe el marxismo en Chile? En Chile existe hace dos años ¿Fue importado aquí el marxismo en Chile? ¿Hace dos años? Sí ¿Quién lo ha importado? Rusia y Cuba En lo que concierne al tema exportar la revolución consultamos un viejo rollo de película registrado en 1924 En la capital chilena Santiago decenas de miles de personas se reúnen en la calle para formar un cortejo fúnebre El nombre del difunto Luis Emilio Reca Barren uno de los fundadores del Partido Comunista de Chile que dos años antes había surgido del Partido Socialista ¿Desde cuándo existe entonces el marxismo en Chile? Como lo demuestra este documento cinematográfico ya era un movimiento de masas hace más de medio siglo Con los herederos de estos chilenos se formó antes de la victoria electoral de Salvador Allende la Unidad Popular integrada por comunistas socialistas radicales cristianos de izquierda y otros grupos Los jóvenes comunistas que acompañábamos en 1973 en una acción de la Unidad Popular son los nietos de Reca Barren y cuando cantan a su partido celebran una tradición combativa que en ese momento en Chile ya tenía medio siglo la Unidad Popular la Unidad Popular con el izquierdo la luz 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 lo pueblo Pero que miran en el cielo, pertenente al Partido Comunista, pertenente al Partido Comunista, aquel que amada sangre entre las nubes, pertenente al Partido Comunista. Jóvenes también, pero ellos están del otro lado de la barricada, en la lucha de clases. También retornan de una acción e ingresan a su cuartel general que se encuentra en el centro de la capital. Buenas tardes. Señor Miller, ¿cuál es su cargo del Frente Nacionalista de Patria y Libertad? Jefe Nacional de la Juventud. ¿Cuándo fue creada esta organización juvenil? Inmediatamente que salió elegido el presidente de la República actual, Salvador Allende. Ernesto Miller, dirigente juvenil de la organización, considera importante colocarse delante del cartel que dice «Derrotaremos al marxismo». Como dicen los afiches, representa nuestro símbolo, como movimiento nacionalista, patria y libertad. Este símbolo es una cadena que representa las cadenas tiránicas del marxismo. Esta cadena necesitamos romperla. Este es un eslabón de la cadena y este es otro, pero está abierto. Y este también está abierto, está rota. Nosotros es exactamente lo que pretendemos hacer, romper las cadenas tiránicas del marxismo. Amigos chilenos llamaron a este símbolo la araña. A nosotros nos traía recuerdos. Su gran cantidad de garfios nos hacía pensar en la historia alemana. Cruz esvástica y araña. Nacionalismo torpe y anticomunismo ciego. Dos componentes fundamentales del fascismo. Jóvenes, ¿están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! El jefe de la juventud nacional y su fuerza de choque. Segundo, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Tercero, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Cuarto, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¿A qué ideales se refiere? Debe tratarse de un nuevo modelo de sociedad, en la que no hay más empresarios y obreros, no hay más campesinos y terratenientes, sino dirigentes de empresa y colaboradores, todos unidos por los ideales nacionalistas. Mediante sentencias grandilocuentes, hay que hacer que los jóvenes olviden los enfrentamientos de clases en la sociedad, y la mayoría de los que aquí forman fila, actúan sin saberlo en contra de sus propios intereses. ¿Quiénes son estos jóvenes provistos de casco y bastón? En muchos casos, provienen de las poblaciones. Reciben un dólar por cada acción. El dinero ha sido puesto a disposición de las reservas de la burguesía chilena y de la caja fuerte del consorcio estadounidense ITT. Un plato de sopa atrajo en aquel entonces también en Alemania a los desocupados a las filas de las tropas de asalto nazis. Pero aquí forman también los hijos e hijas de la burguesía y de la clase media, y ellos siguen a conductores astutos, a esta jefatura experimentada en el arte de la demagogia. Por supuesto que con sus bastones no van a derrocar a la unidad popular ni al gobierno de Allende. Esta afección a infundir respeto militante nunca representó la verdadera amenaza, pero sí lo que simbolizaba, el llamado a la violencia, a la contrarrevolución. ¡Chile! ¡Alante Chile! Hace poco usted declaró públicamente que las Fuerzas Armadas de Chile no dejarán su espada envainada en esta lucha contra el marxismo. ¿Esto significa que usted espera que el ejército apoyará su concepto de vencer al marxismo? Si le soy franco, espero las dos cosas. Paralelamente, creo que las Fuerzas Armadas tienen una ideología muy semejante de ideología que profesa el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Y que él iba a ser un día el ejecutor sanguinario, eso no se podía prever todavía en la primavera del 73. Pero cuando se apoderó del gobierno, también Rodríguez quería el reconocimiento por su contribución a la toma del poder. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos colaborado y hemos ayudado. Lo hemos ayudado sin que nadie nos lo pida, porque creemos que se confunde, le repito, los mejores valores nacionales con la gesta de las Fuerzas Armadas del 11-S. Yo actué en política y comploté contra el gobierno de la Unidad Popular. No hay razones para escucharlo con una sonrisa. No era un fanfarrón, sino que se le debía tomar en serio. También al dirigente de la Juventud Nacional lo escuchamos primero antes del golpe. Cuento con la honradez de los militares, la falta de oportunismo, su institucionalidad y su capacidad. ¿Y cómo juzga después del golpe el rol de su organización? Su ayuda fue más que nada psicológica y moral. Tampoco retrocedían en desatar la violencia brutal. Pusieron en escena tumultos para demostrar precisamente con los mismos que Chile necesitaba un hombre fuerte. Si nosotros empezábamos a matar o liquidar gente marxista, no íbamos a terminar nunca. Sino que era preparar un ambiente propicio para que las Fuerzas Armadas hicieran el movimiento que hicieron en el 11 de septiembre, que fue el definitivo. Preparar un ambiente propicio. Esto significó desestabilizar el orden público en las calles. Significó sabotear el abastecimiento de la población. Los negocios cerraban frecuentemente porque en el Chile de Allende, así está escrito en los documentos de la CIA, debía aplicarse un colapso económico. La gente hacía cola durante horas para conseguir lo más indispensable. Y a ellos, que pasaban por esa situación crítica, los llamó la unidad popular. Salvador Allende los convocó a las urnas, porque la Constitución lo establecía. Eso ocurrió el 4 de marzo del 73, y el resultado es conocido. Los partidos de la unidad popular obtuvieron más votos que los que habían reunido tres años antes en la elección de Allende a la presidencia. Cuando los que ganaron las elecciones festejaban el resultado, quizá demasiado confiados en la fuerza de las urnas, no lejos de ellos se encontraban los grupos de choque de los perdedores. Ya portaban el estandarte que la burguesía enseña siempre, cuando el resultado electoral comienza a amenazar sus intereses de clase. La burguesía, entonces, apuesta a la violencia y al asesinato. Seis días luego del fracaso, se reúne la organización fascista Patria y Libertad para analizar la situación. El jefe nacional, Pablo Rodríguez, Ernesto Miller, jefe de la juventud, y este hombre, John Sheffard, que es el jefe responsable de la capital, quien evalúa aquí el triunfo electoral de la unidad popular. Si la elección del 4 de marzo algo nos ha dejado, es una cosa muy clara. El gobierno se enfrentó a mil problemas, colas, desabastecimiento, una inflación como no se conocía en la historia. Sin embargo, obtuvo más de un 40% de los votos. Esto siempre lo dijimos y también se nos atacó, porque siempre lo comprendimos. Nosotros siempre hablamos que la unidad popular no bajaría del 40%. ¿Y por qué esto? Porque la unidad popular ha penetrado en una parte importante de nuestro pueblo. La ha hecho comprometerse con una causa. Y cuando un hombre está luchando por un ideal, no se le puede cruzar ningún problema en el camino. Luego que las mayorías populares no eran más manejables con los instrumentos de la democracia burguesa, había llegado el momento para la reacción de lanzar nuevos lemas de acción en la lucha contra la unidad popular. Y lo está diciendo aquí, en este acto, álzate Chile es el lema del momento. Con los gremios y las fuerzas armadas, construiremos el nuevo Chile que todos ansiamos. Seis meses y un día más tarde aparecerá lo ansiado. Pero aquí se trata todavía de llorar una pérdida dolorosa. Uno de los abanderados en la fila fascistas acaba de morir en un accidente de aviación. Se trata de Roberto Timmé, quien se encuentra desaparecido, y a quien quiero que brindemos un gran grito, porque él no va a estar jamás desaparecido entre nosotros, sino que su ejemplo va a perdurar para siempre. ¡Compatriota Roberto Timmé! ¡Defente! ¡Compatriota Roberto Timmé! ¡Defente! El movimiento fascista chileno cuenta ahora con un mártir, Roberto Timmé, secretario de Patria y Libertad. Uno de los nuestros, quizás el mejor, quizás el más decidido, el que llevaba más profundamente las ideas nacionalistas, ha desaparecido. Desapareció luchando, silenciosamente, anónimamente, entre los ríos y el mar del sur de Chile. Hay una herida que nunca, probablemente, irá a poder curarse en las huestes del nacionalismo. Hay una herida que seguirá sangrando por mucho tiempo. Para nosotros Roberto Timmé fue en vida un capitán y una bandera. Pero Roberto Timmé también fue una bandera. Porque en su vitalidad, en su entusiasmo, en su fervor nacionalista, nos iba contagiando a todos y cada uno. El mejor, el más decidido, la herida que seguirá sangrando por mucho tiempo. Mientras que estas grandes palabras se pronunciaban acerca suyo, el llorado no estaba muerto, sino que gozaba de plena salud. Bueno, efectivamente, yo simulé el 23 de febrero de 1973 un accidente aéreo. Esto lo hice porque a esa altura ya estábamos convencidos de que la lucha contra el marxismo íbamos a tener que darla ampliando los planos de acción. Ese hombre que entregó su vida, que entregó sus comodidades, que entregó todo lo grande que tenía para encauzarlo en la idea nacionalista. Es por eso, entonces, que en ese supuesto accidente aéreo, yo pasé a la clandestinidad para organizar este frente operacional que posteriormente tuvo una activa participación en las condiciones que hubieron de crearse para la caída de Salvador Allende. Luego del golpe, John Schaeffer responde a la pregunta acerca de si no sentía remordimientos por haber engañado a la opinión pública en el caso de Roberto Time. Definitivamente no. Este engaño a la opinión pública, como usted lo cataloga, fue una manera, sabía solo por mí, de Roberto Time, de pasar a la clandestinidad. El movimiento estaba en un momento muy desesperado. La unidad popular en su tercer año, pese a las dificultades, se le añadieron nuevas fuerzas. Para los fascistas, un motivo para desesperarse. Frente a este hecho, el movimiento tenía que prepararse no solo en lo político, sino también en lo, digamos, armado. Esa era una misión de Roberto Time. Antes de retirarse del teatro, yo quiero recordarles que mañana, en la Plaza de Italia, a las 21 horas, habrá un solemne homenaje a Roberto Time. Radio Agricultura es la primera voz en el dial contra el marxismo en Chile. También contaban con una estación de radio, un dato que da a pensar en torno a la política de medios. Desde esta estación, cada llamado de los fascistas chilenos podía ser difundido a la población de los grandes alrededores de Santiago. Mañana viernes, marcha junto a Patria y Libertad, a las 6 de la tarde, desde Almirante Barroso con San Pablo, hasta Plaza Italia. El nacionalismo rinde un homenaje a Roberto Time. Mientras que el grueso del movimiento marcha lleno de fe, acompañado por la presencia espiritual de Roberto Time, los líderes en primera fila que deberían sonreír, manifiestan contenido dolor. Se comportan como verdaderos profesionales en la tragedia que interpretan. Somos testigos de una manipulación a gran escala, magistralmente planificada y puesta en escena. Todos estos funerales que más tarde se revelarán como un espectáculo de engaño colectivo, sin embargo, tuvieron lugar en una escenografía seria. En una pared en el centro de la ciudad, el símbolo de la hoz y el martillo, convertido en una amenaza de muerte para el marxismo. Algunos observadores, desde las veredas, se suman a los que marchan. En su mayoría son pequeños burgueses preocupados por sus modestos privilegios. Y no hay razones para no tenerlos en cuenta. En Alemania, antes de 1933, fueron también los pequeños burgueses los primeros que se sumaron a las columnas nazis, dejándose llevar y arrastrar por las mismas. Dolorosa es la sensación que provocan estas imágenes. Este vehículo con carabineros, las fuerzas del orden del gobierno respetuoso de la ley, representa una especie de escolta de los que hace rato están decididos a pasar a la clandestinidad para desde allí liquidar a este mismo gobierno. . . . . ¡Libre! ¡Adelante, libre! ¡Campache de la perroenda, dime! ¡Presente! ¡Feliz el enemigo! ¡Feliz el enemigo! Hoy hemos marchado sobre Santiago para reivindicar a uno de los nuestros. Él partió navegando entre las nubes y las estrellas. Llevaba en sus pupilas la esperanza de volver victorioso. Y en el corazón latía el amor hacia la causa que abrazó. ¡Compadeosa Roberto Time! ¡Presente! Roberto Time, presente. Aquí está completamente presente. Desde la clandestinidad, tres meses luego de sus funerales, llama al terror y al sabotaje a través de una estación televisiva de la que también disponía la reacción. A su lado, Ernesto Miller, que tres meses antes había gritado el nombre de Time. Ahora encontraron el motivo para fortalecer su acción terrorista porque sufrieron una derrota. Un primer intento de golpe contra el gobierno de Allende acaba de fracasar. El regimiento blindado número dos abandonó sus cuarteles y amenazó la moneda bajo el mando de este coronel, retratado aquí en la primera página de una revista que en su contratapa muestra al instigador espiritual del intento de golpe, Roberto Time. Los jefes de Patria y Libertad se refugian en una embajada y con su protección van por el momento al extranjero. El jefe responsable de Santiago, John Sheffer, más tarde nos dará las siguientes explicaciones. Estábamos en contacto con algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Habíamos predicado durante dos años que la única salida que tenía este país era la decisión, la honestidad de los hombres armados y el poder armado que ellos tenían. En la tarde del golpe fracasado se reúnen delante de la moneda decenas de miles de personas y saludan a su presidente. Es una manifestación de confianza y un no a los golpistas militares y a sus instigadores. Nos entregamos con ellos, fallamos con ellos y sufrimos con ellos. Mientras que en las calles de Santiago el pueblo festeja la derrota del golpe, los dirigentes de Patria y Libertad escapan. Algunos dirán por cobardía, pero no es así. Tuvimos que llegar a ser triste, a esa triste decisión porque en realidad los contactos nuestros con algunos miembros de las Fuerzas Armadas eran bastante a menudo. No queríamos delatar a nadie. Prefiero quedar como un cobarde en ese momento antes de abortar cualquier posibilidad futura de golpe de Estado. Porque si nos hubieran sacado los nombres de la gente con que habíamos estado en contacto, probablemente los hubieran hecho salir de las Fuerzas Armadas. Antes que Pinochet y sus cómplices asaltaran el poder a los balazos, Ernesto Miller, ahora jefe de operaciones de Patria y Libertad, hizo inflamar el clima político en Santiago hasta casi la explosión. Aquí su balance. Atentados físicos contra dirigentes de la Unidad Popular. Estos atentados consistían no en liquidar gente marxista, sino hacerle una guerra psicológica. Además de atentados contra puentes, contra ferrocarriles, y así varios más. ¿Cuántos miembros activos de Patria y Libertad fueron armados para participar en el derrocamiento de Allende? Este tipo de preguntas nosotros nunca las respondemos porque realmente no podríamos darle una cifra exacta. Había efectivamente grupos armados de Patria y Libertad y nosotros no lo vamos a negar hoy día. Cuando la lucha de clases se agudizó de esa manera, también algunos saboteadores y terroristas de Patria y Libertad fueron detenidos. En su poder se hallaron armas y explosivos. También Roberto Tímez detenido a fines de agosto del 73, pero ya es demasiado tarde. La semilla de la violencia que él y los suyos habían ayudado a plantar brota el 11 de septiembre. Cuando la moneda está en llamas y Salvador Allende ha sido asesinado, Roberto Tímez, que por supuesto ya se encuentra en libertad, declara la misión de Patria y Libertad por cumplida. Posteriormente y hoy día, nosotros hemos disuelto el movimiento porque estimamos que la Junta de Gobierno, que hoy día rige nuestros destinos, es eminentemente nacionalista y nos interpreta totalmente en todo lo que está haciendo y creo que lo que hará por Chile de aquí en adelante. La Junta del General Pinochet no le provocó a Chile ninguna sorpresa. Más bien cumplió sin demora la más importante exigencia de los fascistas que su jefe nos había revelado ya meses antes del golpe. En Chile existe un partido comunista rico en tradiciones. Hay socialistas y muchos otros que se llaman marxistas. Señor Rodríguez, ¿qué ocurrirá con ellos en el caso que se realizaran los propósitos que usted postula? Lo único que cabe hacer con el socialismo y con el comunismo es colocarlo fuera de la ley. Yo creo que en Chile no va a poder subsistir si cesa el gobierno de la Unidad Popular un movimiento marxista, leninista, socialista o comunista dentro de la ley. Habrá que sacarlo de la ley y habrá que destruirlo en este país. Colocar fuera de la ley a las fuerzas de la Unidad Popular en la práctica esto significó terror y asesinato. Pero algo no lograron los terroristas y asesinos abolir las leyes de la historia que trazaron el camino de esa gran alianza revolucionaria. La ley de estado de sitio todavía vigente no es capaz de anular el proceso histórico que mueve a las clases y a los pueblos. Hasta este promotor de la dictadura ya le atormentaban poco tiempo después del golpe sombríos presentimientos cuando filosofaba acerca del comunismo. En esta materia nosotros siempre hemos obtenido que el comunismo se nutre o respira por pulmones que están representados por la miseria el subdesarrollo, la injusticia social la falta de concordancia entre las instituciones actualmente vigentes y la realidad contemporánea. Un país no tiene comunismo o un país se libera del comunismo cuando supera estas lacras. Nosotros estamos luchando porque Chile supere estas lacras porque Chile supere el subdesarrollo, la miseria porque supere la injusticia social porque modernice sus instituciones. No va a volver a existir comunismo en Chile en la medida en que la gestión de la Junta Militar de Gobierno sea afortunada. Y va a existir comunismo en Chile si los militares que actualmente detentan el poder fracasan en su gestión de integración nacional y fracasan en su gestión económica. Los militares fracasaron no sólo en su gestión económica. En el décimo año de su dominio en Chile las masas vuelven a movilizarse. Hay un comando nacional de los trabajadores, hay días nacionales de protesta, resistencia, huelga, huelga general, hechos y exigencias actuales. Y en la calle no están sólo los militantes de la unidad popular, también demócratas cristianos, comerciantes, profesionales, empresarios y camioneros, los mismos que hace 10 años atrás se habían puesto al lado de los golpistas. Chile se encuentra frente a un cambio histórico, dice Luis Corbalán. Los comunistas chilenos apoyan a todas las fuerzas, inclusive militares y partidos de derecha, que tengan la firme voluntad de terminar con la dictadura y de restablecer la democracia. Otro conocido del año 73, Orlando Sáenz, presidente de la Unión de Empresarios. En aquel entonces, uno de los adversarios más decididos del gobierno de Allende. Luego, durante un tiempo, ministro de Economía de Pinochet. Su juicio hoy, sólo queda la ruina económica, social y moral. Y León Vilarín, hace 10 años como jefe de los camioneros, el adversario quizá más fanático de la unidad popular, evalúa así la situación. Hoy es peor que en septiembre del 73, peor que en los últimos 20 años. A la gente, un día les puede dar igual si mueren de hambre o por una bala. Hasta la junta militar ya no es más la de aquel entonces. El general Lee, como jefe de la Fuerza Aérea, fue el responsable del bombardeo de la moneda. Hoy retirado, opina, Chile se ha convertido en una marmita a punto de explotar. Porque su dominio hizo que en Chile exista hoy el nivel más alto de desocupación. Cada cuarto chileno no tiene trabajo. Su poder hizo que grandes masas de capital extranjero afluyeran al país. a cuestas de la industria nativa que no tuvo tantas quiebras en medio siglo como las que sufrió durante los 10 años de gobierno de la junta. Los que pretendieron ser los salvadores de la patria no lograron otra cosa que sumir al país en la miseria. órdenes, con decoraciones, vistosos uniformes, las damas en valiosas pieles. Pero el país no se ha convertido en un paraíso, dice Luis Corbalán, sino en un infierno del hambre y de la desocupación. A unos 100 kilómetros de distancia de aquí, cerca de Valparaíso, en la costa del Pacífico, se encuentra este apacible lugar. Aquí fue enterrado el último presidente legal de la República de Chile. La junta le negó yacer en su panteón familiar. Y tampoco en este lugar el nombre de Allende puede estar escrito en la loza de su tumba. Lo que se puede leer acercándose son letras escritas rápidamente por una mano anónima. Las flores frescas significan algo como compañero Allende presente. Porque con la muerte de Allende se cerró un capítulo, pero no el rumbo de la historia chilena. Inmortales son las fuerzas que lo llevaron a su alta responsabilidad. Viven en el pueblo y a través del pueblo. La atmósfera que se respira huele a último acto y el autor del desastre conoce a los culpables, los comunistas dirigidos por Moscú. Otra vez viejas imágenes que permanecieron jóvenes. 1973 marxismo-leninismo en Chile hondamente arraigado desde generaciones. Aquí se inscriben compañeros en cursos de formación. Quieren aprender sobre la lucha de clases acerca de la política de alianza popular. Preparativos intelectuales para el actuar cotidiano. Ocultamos sus rostros que quisiéramos ver para que no sean reconocidos aquellos que hoy difunden la verdad en Chile y que con muchos nuevos compañeros entran en renovadas luchas. Compañero, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón se inscribe usted para estos cursos? Una de las razones es una de las razones principales es saber un poco más de o sea, introducimos un poco más al marxismo, al leninismo, todo eso, porque es una ciencia política que nosotros, o sea, bien dicho, todos los chilenos necesitamos saberla. Yo vengo inscribirme a este curso para interiorizarme más sobre marxismo, porque el marxismo es la ideología que es el arma fundamental del proletariado. Gracias. Bueno, vinimos con un entusiasmo grande aquí para asistir a este curso. Hay una facilidad que están dando aquí para poder orientarnos más hacia el marxismo y para educarnos más a nosotros y a nuestros hijos para el futuro. Yo vine a este curso porque creo que realmente el marxismo es toda una ciencia y además ha creado la rebeldía de los trabajadores del proletariado a nivel mundial ha creado toda una organización y una lucha revolucionaria para seguir conmigo. El marxismo es una concepción del mundo que cada hombre debe entender en su profundidad. Nosotros somos estudiantes de los grupos universitarios por eso estamos interesados en el curso. ¿Y tú vos podrías decir por qué te interesa? Escuchad, lo mismo que él porque hay que utilizarse, interesarse cada vez una cosa para entender un poco de proceso. Gracias. Tenía que ir a ti. Estoy actuando como secretario de un comité de un comité de calle y estoy recién ingresado y actuando en una célula del partido. Entonces, hasta el momento lo que yo he aprendido lo he aprendido comprando libros y cosas y quiero tener una educación básica y, como le dije, la lluvia, sistemática. Bertolt Brecht Es bello tomar la palabra en la lucha de clases y amar a las masas bien alto a la batalla para que aplasten a los opresores, para que liberen a los oprimidos. Es difícil y útil el trabajo diario, imperceptible, el tenaz y secreto tejer la red del partido ante el cañón de los dueños. Hablar, pero esconder al orador, vencer, pero esconder al vencedor, morir, pero esconder la muerte. ¿Quién no haría mucho por la fama, pero quién lo hará por el silencio? Pues la fama pregunta en vano por los que realizaron la hazaña. Aparezcan por un momento desconocidos de rostros cubiertos y reciban nuestras gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.